El Corte de Caja es la celebración por 25 años de mirar atentamente, cómplicemente, un mundo que es el nuestro, con nuestros colores y nuestros desasosiegos, con la sorpresa que aparece en cualquier calle y que imagino dispara a la vez la pupila y la cámara de Francisco. Por eso quizás, al escuchar su nombre, pensamos inmediatamente en esta ciudad enorme, gris, monstruosa, de la que habla el poeta. Pero mucho más que México, Distrito Federal, léase con la música de Chava Flores, en esa propuesta que abreva tanto en los mejores fotógrafos del mundo, pienso en Eugene Smith o en Enrique Artibresón, como en la riquísima y renovadora tradición mexicana, de Nacho López a los Álvarez Bravo, Héctor García, Marco Antonio Cruz o Lourdes Grobet. Mata Rosas ha buscado, durante años, hablar de un presente desgarrado, complejo, violento. Su trabajo como fotorreportero resulta imprescindible para conocer la historia reciente, para ver de cerca los rostros de Chiapas o de La Habana, para saber que los cuerpos, las poses, los gestos, pueden dejar de ser el escenario de un despojo ancestral para volverse autoafirmación gozosa. La propuesta de Francisco combina el documentalismo y la denuncia, la experimentación y la búsqueda estética, porque sabe que la fotografía tiene mucho por hacer. No solo informando atenta a una realidad marcada por el reloj de los acontecimientos, sino también y sobre todo por la representación de esta realidad ambigua que invita a la reflexión, por el análisis y el planteamiento creativo, ya que, recordemos, la acción de ver, dice el propio Francisco, es una acción del pensamiento. Celebramos con Francisco Mata Rosas y sus imágenes este cuarto de siglo de crear y revelar mundos para que cada uno pueda encontrar su verdadero rostro al mirarse en los otros. Muchas gracias.